Hola, buenas tardes, somos Soltura Sexy, en la Puerta del Sol, Feliz Navidad, y fróspero No somos el Belén indignado, pero estamos indignados, y aquí, usando la calle, aquí, en Madrid, y aquí, en la Puerta del Sol, Feliz Navidad, y aquí, en la Puerta del Sol, Feliz Navidad, y aquí, en la Puerta del Sol, y aquí, en la Puerta del Sol, Feliz Navidad, y aquí, en la Puerta del Sol, Feliz Navidad, Muchísimas gracias Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, nosotros también somos Soltura Sexy, y somos un grupo de songpollest Muy sexy, sí, muy fuertes Un aplauso para ellos también, y otro, venga y dale y ya, y a volar todo el mundo, venga. Dale la música ahí, que tengáis una buena semana, una feliz Navidad. ¡Vamos, patitas! ¡Que comience la fiesta! ¡Vamos, patitas! ¡Vamos, patitas! ¡Vamos, patitas! ¡Vamos, patitas! ¡Vamos! ¡Vamos, patitas! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Está buena ahí! ¡Eh! ¡Vamos con los pies! ¡Ya! ¡Eh! 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 ¡Y! ¡A la hop! ¡Oh! ¡A la hop! ¡Cinco! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Es lo mejor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la hop! ¡A la hop! ¡A la hop! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias a todos!